Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo estoy bien, espero que a vosotros también. Hoy estamos aquí en el alambrique con mi amigo Benito. Y le quería preguntar, ¿para qué sirve un alambrique? Un alambrique sirve para destilar plantas aromáticas, para sacarle la esencia a las plantas que tú quieras destilar. Y en este caso, ¿qué plantas estáis destilando? Estamos destilando tomillo carrasqueño, llamado vulgarmente, o timbra capitata, que es un nombre científico. Y bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo funciona? Pues el proceso funciona, se llena la cartera, se tapa herméticamente, se le mete fuego por debajo, por ahí por donde están sacando la ceniza ahora, por el horno, y el vapor empieza a subir, por arrastre se lleva la esencia, la lleva al serpentín, se condesa el vapor y sale el líquido por abajo. Y en el separador, separamos lo que es el aceite del agua. Y no preocupa. Venga, ahora estoy con pollo y está cargando la carguera, la carguera, y así se carga. Cuando ya tiene un montón de chumillos, pues aprieta con los pies y se devuelve a hacer otra vez, y se le aprieta y se devuelve a hacer otra vez hasta que le llena. Básicamente está lo mismo todo el rato, ¿no? Ahora nos va a contar Benito el nombre de algunas herramientas que se utilizan en el proceso. Esto es una asparigüela donde cuando está el tomillo lejos de la carguera, no se puede usar con un chimbiri, pues para no dar tantos viajes, se coge unas asparigüelas, esta por ejemplo es una pequeña, se coge como si fuera una camilla y se lleva la cargera y se lleva hacia adentro. La dejas que es abierta, no venís por si acaso. Sí, no está más lejos el tomillo. Realmente había pila aquí de tomillo que llegaban a la carretera, para transportar tomillo, desde allí para acá, pues tenías que llenar eso bastante para poderlo... Esto es una citra ya modernita, porque esta citra ya es de hierro, antiguamente se hacían de madera, tres palos de calistro, se amarraban por la punta de los altos y se tiraba la romana para abajo y ya estaba lo que había, pero normalmente ahora los palos se parten y traen unas avegas muy grandes y unos pesos muy demasiado con muchos kilos, porque ya hay unos vehículos y unas cosas que ya se traen las cosas con mucho peso. Entonces ya está más para tener más seguridad en el trabajo. Y después la romana, pues una romana de toda la vida de Dios. Una romana que pesa roba y pesa kilos. Pesa roba, pesa kilos y es de bácula, no hace falta cambiarla, nada más que hay que ponerle el pilón allí o el pilón aquí en los hartos y es más pez. No hace falta más nada. Y después la roba por la roba aquí, por ejemplo, en la parte esta donde nosotros vivimos, la roba son de 11 kilos y medio. Y ahora nos va a explicar qué es lo que es el guisopo, qué es esto de aquí. El guisopo es el tapón que se le mete en la manguera del agua para luego poder sacar la esencia. Es como un tapón que cierra el agua. Siempre se ha llamado guisopo. Ahí está. Se pone así, ya está en ir a... Que no es muy conocido por guisopo, pero así se ha llamado aquí toda la vida de Dios. Y ahora, ¿qué temperatura puede coger el horno? El horno, dependiendo del fuego que le mete, de milígrados para arriba hasta mil trescientos grados, pues coge de temperatura lo que es el horno. Y bueno, ¿para qué sirven los platillos? Los platillos sirven para llevar un control de los cubos que van saliendo destilados, del agua que va saliendo ya destilado una vez de pasar por el separador. Así sabe el tiempo más o menos que lleva destilando y demás. ¿Y ahora qué es lo que estás haciendo? Hay que aprovechar al máximo, para sacar toda la esencia y aplastarlo. Porque si no, sacaríamos a lo mejor el equivalente de doscientos kilos. Cuando aquí, bien prensado, pues entra unos mil kilos aproximadamente. Entonces se prensa bien. Y se aprovecha todo. Y bueno, pollo, ¿y cuándo se le pone la tapadera? Esto todavía hay que meterse aquí unas cuantas de veces, hasta que esto bien pisado llegue a la más o menos raja. Se deja un colmito, se recoge bien el suelo, para recoger sobre todo las hojitas y las cositas estas, que al final esto es lo que más esencia tiene. Se recoge bien todo y ya se pone el barro para que haga sello. Se pone la tapadera, se le ponen los sellos de hierro y esto es una carga de la prisión. Y aquí aprendiendo un poquito de la profesión. Y bueno, aquí voy a despedir el vídeo y le voy a dar las gracias a Beni por habernos enseñado el proceso de destilación del tomillo. Nada, pues aquí estamos. Cuando tú quieras venir a preguntar algo que te haga falta, además tienes que venir por aquí. Vale, pues hasta la próxima. Adiós.